Vamos a dar inicio a la jornada de formación religiosa planificada para el día de hoy. Antes que nada, permítame presentar. Mi nombre es Manuel Yunga, soy profesor de la Universidad de la sección de Filosofía y Teología del Departamento de Ciencias de la Educación. En esta ocasión voy a tratar de exponer, más allá de ser una charla, voy a tratar de exponer ciertas puntualizaciones que considero relevantes para poder trabajar la temática que hoy nos comporta. Como he dicho, el libro que a continuación vamos a exponer... Ha sido ya revisado previamente por ustedes, ¿no?, para acudir a esta jornada. Entonces, el nombre del libro es El Valor de la Espera, y como ustedes bien se han percatado luego de su lectura, este hace alusión precisamente a la sexualidad humana orientada principalmente a la formación integral de los jóvenes, principalmente. No sin ello dejar algunos epígrafes dedicados también a una amplitud o ampliar un poco más el significado de la sexualidad humana. Ahora bien, esta jornada de formación religiosa pertenece al presente periodo octubre-febrero 2018, ¿no? Algunas ideas previas que yo considero relevantes tener presentes para esta jornada. En primera instancia está el hecho de que la sexualidad debe responder, o cuando hablamos de sexualidad debemos atender principalmente a brindar argumentos sostenidos respecto a ella. Puede acaecer el error de hablar de la sexualidad de una manera opinada, es decir, simplemente dejándonos llevar por unas percepciones que pueden caer en lo subjetivo. De ahí el hecho de responder a argumentos. Esto es lo que trataremos de hacer en la jornada del día de hoy, con los profesores que les están acompañando, profesores tutores, a los cuales aprovecho para darles mi cordial saludo. Luego está el hecho de que la comprensión de la sexualidad comporta profundizar en una antropología de la persona que afirme la primacía de la persona como centro de encuentro y amor. Traigo a colación este epígrafe porque es importante que nosotros, en primer término, tengamos la idea general de lo que significa la persona, o mejor dicho, de cuál es la conceptualización antropológica de la persona. Esto lo vamos a abordar más adelante. Sin embargo, lo que sí quiero dejar sentado es que debemos preocuparnos todos por una comprensión mejor de quiénes somos como seres humanos. Otra idea previa. Somos seres sexuados y la sexualidad implica toda nuestra persona y no solamente nuestros órganos genitales. Esto lo dice en el libro, ¿no? ¿Por qué también lo expongo? Porque debemos un poco quitarnos ese prejuicio, tal vez, de creer que la sexualidad atañe netamente a la genitalidad, o a una de las dimensiones de los seres humanos. Si no hay amor, la relación sexual se reduce a genitalidad, lo dicho, ¿no?, o lo que se menciona en el libro, pasar el rato. Esto vamos a tratar, esto vamos a tratar de exponerlo poco a poco. La sexualidad humana no es un solo dato biológico. Esto significa que, al ser las personas constituidas en tres dimensiones, no tenemos que solamente mirarnos desde un planteamiento corporal. Más adelante expondremos también el hecho de que una de las finalidades, o mejor dicho, la finalidad desde el planteamiento biológico es la procreación, pues el ser humano tiene que verse desde su integridad. No es lo mismo amar que desear. De ahí la valía de que como personas podamos direccionar, dar sentido, orientar adecuadamente esos deseos. No es que esté mal tener deseos como personas, es parte de nuestra constitución. Las tendencias son parte de la constitución del ser humano. Sin embargo, al ser seres espirituales, tenemos esa potestad de poder orientar adecuadamente esas tendencias. La sexualidad humana es un tesoro porque nos permite entregarnos a alguien. Vamos a darnos cuenta que esa entrega no es solamente física, sino es una entrega integral. Es una entrega que comporta todas nuestras facultades, que comporta todas nuestras expectativas, que comporta todas nuestras dimensiones, y es una entrega que se debe sustentar en el amor, y no solamente en una parcialidad de satisfacción de placeres. Dichas estas ideas previas, es importante también tener presente el contexto en el cual estamos tratando de generar esta reflexión y generar esta discusión. Yo he colocado ahí un contexto, o mejor dicho, un paradigma de la sociedad líquida que ha estado abordada por el filósofo Bauman. ¿Qué es lo que nos dice este filósofo respecto al paradigma de la sociedad líquida? Pues nos habla de relaciones volátiles, nos habla de la ausencia del compromiso, nos habla de una vida muy vertiginosa, nos habla de una vida muy automatizada, donde la persona se concibe de alguna manera para satisfacer momentos o necesidades de otra persona. Es decir, ni siquiera las relaciones de amistad o las relaciones de cordialidad se ven fortalecidas por esa compenetración que debe existir entre dos seres semejantes. Aquí se puede traer a colación ejemplos como, vamos a pensar en la superficialidad o en la mediatización de las tecnologías, por ejemplo. Se puede pensar en la mediatización también económica, en la mediatización social inclusive. Es decir, todo aquello que coarta la libertad de las personas tratando de o conllevándole a que de alguna manera actúe de una forma muy sesgada o de una forma muy restringida a lo que puede hacer. También está la sociedad del consumo erótico. Es decir, aquella que nos hace pensar en que el erotismo debe ser todo lo que gobierna al desarrollo interpersonal, es decir, se cae de alguna manera un materialismo porque considera a la persona también como una cosa, está la cosificación ahí de la persona. Tratar de que la otra persona responda a mis expectativas. Es un entorno, pues, tal vez de alguna forma mediatizado por varias propuestas que brinda la sociedad del siglo XXI que, creo yo, también están ahí para favorecer a las personas. Sin embargo, somos las personas las que debemos tener un criterio mayor, un criterio riguroso que permita ir discerniendo aquellas cosas que nos hacen bien o que buscan el mayor bien posible para la humanidad. Paralelo a ello o concatenado con lo anterior, existe una saturación sexual que conlleva la confusión sexual. Esa saturación sexual puede estar también mediada por las redundancias medios de comunicación que refuerzan esa premisa del placer por el placer. De alguna forma, en el libro el autor expone ciertos ejemplos puntuales, hace alusión a unas series televisivas, podemos hacer también alusión nosotros a telenovelas, podemos hacer alusión a programas de entretenimiento que de alguna forma distan notablemente de una consideración integral o un respeto a la persona. De alguna forma, los televidentes, en este caso si es a través de un medio televisado, los televidentes vemos una programación que de alguna forma nos permite darnos cuenta que la persona se la cosifica o a la persona se la utiliza como medio para. No solamente están los medios televisivos, se hace alusión también a revistas, también podemos ver un entorno, el propio hogar también, de qué manera influye, y también el contexto que me rodea. Y por último, en este contexto está el hecho de que se entiende o entendemos por libertad el hacer lo que quiera. Aquí hay que aclarar algo, muchas de las personas tal vez cometemos el error de pensar que conocemos a profundidad la conceptualización de un valor o la conceptualización de un elemento relevante para la formación humana. De pronto tenemos claro lo que es libertad y libertinaje, sin embargo la libertad también se debe profundizar en los ámbitos que confluyen con nuestra realización personal. Pero esto es lo que tenemos en el contexto global, en nuestro entorno cercano, el hacer lo que quiera porque tú eres dueña de tu libertad y por ende eres dueño de tu cuerpo, eres dueño de hacer lo que consideres mejor para ti sin pensar en qué estás haciendo por los demás. Aquí unos cuestionamientos para tratar de también fortalecer este contexto. Algo que traigo a colación aquí es un poco con la tarea o la responsabilidad que ataña al hogar. De qué manera nosotros también hemos apropiado o ayudado a que nuestros hijos o nuestros hermanos, nuestra familia en general, apropie valores trascendentales para la vida, trascendentales para la formación integral de las personas, valores trascendentales para armonizar todo lo que es la vivencia plena del amor. Esto lo digo porque tal vez la conducta actual o la sociedad actual nos lleve a pensar que las instituciones educativas son las que están responsabilizadas de generar esta formación cuando a la final no es así. Aunque de pronto esto se ve alimentado también por el hecho de que como estamos en una sociedad del cansancio por nombrar otro paradigma del filósofo Hank en la cual todo es la premura del tiempo, es cumplir con actividades, es una automatización continua del día, de pronto nos hace alejarnos del valor principal de la familia, o sea, brindar el tiempo adecuado y no solo el tiempo sino la calidad de ese tiempo, la formación que yo doy en estos valores trascendentales que a la final van a ser el bagaje cultural que tenemos todos para podernos enfrentar hacia lo que está en nuestro delante. Otro cuestionamiento que lo propongo aquí también es en qué medida se ha abordado el tema de la sexualidad en el hogar. ¿Qué limita dicho diálogo? Tal vez, y me perdonan el apresuramiento en lo que voy a decir, pero de pronto también es el hecho de que no profundizamos respecto a lo que es la sexualidad como tal. Esta jornada ha estado pensada precisamente para desarrollar esa formación integral considerando este ámbito, este ámbito de formativo de la sexualidad humana como algo necesario para nuestra formación integral como profesionales y no solamente por ellos sino también como personas porque esta jornada tiene su valor en la riqueza del compartir las experiencias y con ello apropiar un aprendizaje significativo para todos. Entonces, ¿qué limita dicho diálogo? Son los cuestionamientos que tengo que hacerme, ¿no? Algo más. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué no es la sexualidad? ¿Es posible amar a alguien sin ni siquiera conocerla todavía? ¿Por qué esperar a casarse? Esto es una pregunta que está inclusive si ustedes se percataron en el reverso del libro, en la contraportada, pero son dos preguntas que de alguna forma nos llama a profundizar en la razón de ser de este sacramento. Bueno, ya entrando a lo que es el libro en sí, he tratado de exponer cosas puntuales del libro que considero relevantes como he dicho para la discusión en los trabajos, en los talleres que van a desarrollar, dos apartados. ¿Qué es la sexualidad humana? ¿Cuál es el sentido de la sexualidad humana? ¿Y cuál es el valor de la sexualidad humana? Vamos a desarrollarlos ordenadamente. En primer lugar, la sexualidad es una dimensión de la persona, incluye tres aspectos esenciales, biológico, psicológico, espiritual, que no actúan de forma independiente, sino que se precisan entre ellos para desarrollarse, aunque de alguna manera la dimensión espiritual es la que acoge a los otros ámbitos o a las otras dimensiones que conforman al ser humano para desde ahí potenciarlos y elevarlas a su máxima expresión. La sexualidad es una dimensión de la persona en virtud de la cual es capaz de salir de sí para donarse al otro, creando comunión. Pues la sexualidad es precisamente ir al encuentro del otro. cuando decimos el otro o el próximo es ir y acoger a la otra persona en su integridad, en su constitución formal, en sus expectativas, en sus deseos, en sus proyecciones, es ir a tratar de encontrarlo, acogerlo y en su momento complementarse para buscar un fin común. la sexualidad se basa en el amor y en el compromiso personal. Tal vez esta es la clave principal de esta temática, es decir, tener en cuenta lo que es el amor verdadero, un amor supremo y también tener en cuenta en qué medida yo me estoy comprometiendo o me comprometo con aquella persona a la cual profeso mi amor. cuando yo leía el libro también sentía que de alguna forma el hecho de yo estar compartiendo con mi esposa una vida en común no me dejaba exento de vivir esto y ahí comprendía también las palabras del autor cuando decía esto es una posibilidad también de renovarse en esta sexualidad, en renovarse en vivir adecuadamente esta sexualidad. Entonces con ello quiero decir que no es exclusiva de las personas de los jóvenes perdón ni del matrimonio sino que es una posibilidad de desarrollo humano abierto a todas las personas. Aquí he puesto un gráfico para tratar de ilustrar un poco mejor lo que es estas dimensiones a las que hacemos referencia. Hay una dimensión biológica, una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. En la dimensión biológica corporal está esta sexualidad orientada a la procreación es decir dos personas que a través de un abrazo conyugal para utilizar los términos del autor de un abrazo conyugal procrean un nuevo ser y su ser se manifiesta también el ser de ambos se manifiesta en esta nueva vida. Forman parte del acto creador de Dios acompañan al acto creador de Dios. Hay una nueva persona humana que también proviene de un acto de amor. Esa es la parte que creo que todos nosotros tenemos también clara que es una parte en la cual sabemos que hay una consecuencia de un acto sexual que esa consecuencia no solamente es algo como objeto sino es una nueva vida pero también nos llama a pensar en esa dimensión psíquica donde está la parte de la atracción es decir yo me veo atraído por una persona o atraigo a otra persona desde mi desde mi corporalidad pero también no solamente veo en esa otra persona el atractivo que me puede causar sino también veo en la otra persona una posibilidad de plenitud una posibilidad de unirme con el otro para configurarme y que sin dejar de ser dos personas distintas podamos llegar a ser una sola vamos a una dimensión espiritual que como yo he dicho y como el autor lo manifiesta alberga estas dos dimensiones psíquica y biológica esta dimensión espiritual o llegar a esta dimensión espiritual comporta el valorar la dignidad intrínseca de la otra persona valorar su constitución como persona el valorar que es una persona merecedora de ser amada por el hecho de provenir de un amor esa comunión interpersonal me posibilitaría ojo con el término comunión me posibilitaría entrelazar todo mi ser con la otra persona para poder desarrollarme conjuntamente no solamente entre dos personas sino de ahí hacia el exterior hacia la sociedad pero para ello necesitamos también ir graduando o mejor dicho ir desarrollando nuestra madurez ustedes saben perfectamente que la madurez no es proporcional a la edad sino que parte también de la experiencia o de la actitud de vida también que yo tenga esa madurez me permitiría a mí ir dando unidad dirección y sentido a los actos que yo voy desarrollando unidad dirección y sentido a cada una de las etapas que yo voy viviendo o la unidad de dirección y sentido de esas etapas que por ejemplo conlleva la vocación del matrimonio si se dan cuenta el autor expone cuatro momentos flechazo amistad noviazgo matrimonio podríamos también poner atracción enamoramiento noviazgo matrimonio estas cuatro etapas que tampoco tienen una un esquema de tiempo sino más bien que son paulatinos y que van de forma secuencial son posibilidades o momentos en los cuales el amor puede manifestarse en diferente grado la sexualidad implica precisamente ir viviendo y desarrollando cada una de esas etapas la atracción o el flechazo pues es lo que hemos dicho antes en la parte de corporidad la amistad es elevar a un grado más tratar de compartir o tratar de brindar una atención a la otra persona luego está una etapa de noviazgo donde el conocimiento es más profundo de las dos personas y de ahí ese noviazgo puede o no llevar a una etapa de matrimonio pueden tener ustedes la impresión también de que nuestra sociedad producto de lo que hemos dicho anteriormente puede trasladarse desde un flechazo una atracción directamente al matrimonio es decir nos podemos quedar solamente en un plano de la corporidad es decir valoro solamente el cuerpo que no es que esté mal sin embargo solo me quedo con esa dimensión del ser humano y por ende considero que puedo trasladarme inmediatamente al cuarto nivel por ponerlo así dejando de lado dos niveles que a la final pues precisan ser vividos para poder ir descubriendo la riqueza de la otra persona para aquellas personas por nombrarlo aquí para aquellas personas que genera su vocación es esa vida religiosa pues de alguna manera también hay una secuencia también hay una atracción vamos a decir así una vocación una unión espiritual hay una entrega de Dios y hay ese servicio a los demás sin embargo en los ámbitos que fueren en este caso estamos haciendo más alusión a la vocación o a la sexualidad que conlleva un matrimonio está también el amor y el compromiso que habíamos mencionado anteriormente el amor y compromiso que lo que necesita es ser vivido y comprendido pero no es la finalidad última el matrimonio o el servicio de los demás sino también el crecimiento y maduración del amor de esa capacidad que tenemos las personas por ser espirituales de poder amar de poder encaminarnos a esa perfección esa sería como la posibilidad máxima que tendremos como personas ir alcanzando ir graduando a partir de nuestra experiencia de vida esa maduración ahora bien para comprender aquello tendríamos que saber también pues qué tipo de compromiso soy el que yo o qué tipo de compromiso yo estoy viviendo si es compromiso de entrega total agregado a la palabra total a la otra persona o ese compromiso de entrega total a Dios de todas maneras se pueden entrelazar porque el matrimonio si se fundamenta en el amor quiere decir que se fundamenta también en un Dios creador en un Dios padre sin embargo hay una actitud que debemos vivir que es la virtud de la castidad esta virtud de la castidad si ustedes lo ven también asociado a la virtud de la templanza que es brindar un orden o un o un correcto proceder a las tendencias a los deseos esta virtud integra las otras dimensiones de la biológica la psicológica la espiritual las integra para potenciarlas para poder desarrollar al máximo la posibilidad del ser humano esta castidad es un aprendizaje del dominio de sí mismo he traído a corazón este epígrafe del catecismo de la iglesia católica porque considero que es universal es decir es un aprendizaje continuo creo que no podríamos decir yo ya tengo esa virtud de la castidad a su totalidad sino que siempre va a comportar el vencer ciertas resistencias que se nos presentan en la vida las tendencias van a estar continuamente en las personas los deseos vamos a tenerlos continuamente sin embargo el vivir y desarrollar esta castidad me posibilitaría antes del matrimonio en el matrimonio poder proyectar adecuadamente esa vivencia plena de mi sexualidad sin embargo como he dicho la castidad no es posible sin el amor pero ese amor hay que entenderlo adecuadamente sí he traído un epígrafe de la encíclica posinodal perdón la apostólica posinodal del Papa Francisco Alegría en el amor un poco porque yo creo que es importante profundizar y conocer lo que es el amor conyugal y familiar tal vez estamos viviendo un amor desde mi propia perspectiva un amor muy restrictivo o un amor muy sesgado porque para hablar de fidelidad hay que comprender principalmente el amor porque es el motor que da pie a que yo pueda desarrollar esta virtud personalmente creo que una de las mejores definiciones del amor pues está precisamente en la epístola de San Pablo a los Corintios donde de alguna forma manifiesta de cómo el amor puede llegar a una plenitud ahora bien en el libro también nos muestra lo que son las ofensas contra esta castidad una de ellas es el autorotismo el contexto incide pero incide también el hecho de que el entorno familiar no concentre sus fortalezas en poder desarrollar un criterio formado a partir de una vivencia de valores hay una cultura del erotismo como hemos dicho mediado por tecnologías mediado por una marketing mediado por n cantidad de cosas que pueden ocurrir en nuestro entorno que no es que estén mal en su totalidad sino que más bien debería el ser humano ser el receptor de ese mensaje pero previo a un filtro que le da la posibilidad de interpretar lo bueno o el mayor bien posible también está otra parte que es la atracción del vértigo es decir y aquí esta parte del vértigo lo habla por ejemplo el autor López Quintana cuando dice pues que que esto lo que hace es degradar la dignidad del ser humano ¿por qué? porque las personas tratamos de vivir si es en relaciones vivir relaciones muy rápidas que en el menor tiempo posible me permita llegar a una explosividad es el amor tal vez dimensionada solamente en la parte erótica en la parte genital hay un compromiso que precisa ser vivido pero ese autorotismo puede ocurrir tal vez por el desconocimiento o la falta de formación en lo que es el comportamiento de mi sexualidad humana hay otra parte que hace alusión al descontrol afectivo y ahí hace el autor ejemplifica por ejemplo cuando hay un concierto y las personas pues se extasían en demasía por este artista y provocar lloros bueno a mí también me hacía pensar en la otra parte del descontrol afectivo medido en el fútbol por ejemplo hay gente que actualmente todavía sigue condicionando su comportamiento de vida por el hecho de que su equipo perdió porque su selección perdió o por otras cuestiones de alguna manera eso también hace ver un poco la falta de afectividad para con nosotros mismos la falta de ordenamiento en esa afectividad recuerden que tenemos también aquí diferentes cosas que son pues las pasiones vivencia de las emociones vivencia de los sentimientos todos ellos tienen su intensidad sin embargo todos ellos merecen ser identificados para poderlos conducir adecuadamente la otra es el placer por el placer esto desnaturaliza la finalidad del acto sexual nos quedamos en un tipo de hedonismo puro que degrada la dignidad de la persona es decir todo es permitido todo se vale siempre y cuando pues yo pueda satisfacerme de una necesidad corporal el sentido de la sexualidad pues lo he puesto ahí en un epígrafo que he tratado de recoger del autor también donde dice que hay que fortalece o que promueve fortalecer el proceso personal del crecimiento y maduración del amor obviamente conllevado o promovido por el compromiso y la entrega total aquí está lo que he dicho dos vertientes que pueden estar y que puede haber alguna más la entrega a otra persona y la entrega a Dios la vocación del matrimonio la vocación religiosa la sexualidad ayuda a desarrollar el potencial humano tal vez no somos conscientes de ese potencial que nosotros tenemos a partir del desconocimiento claro de esas dimensiones que poseemos sin embargo la sexualidad está ahí no para ser reprimida sino más bien para ser vivida y explotada pero de una forma ordenada porque eso posibilitará que yo vaya comprendiendo de mejor manera mi finalidad en este mundo mi finalidad y sentido de una relación matrimonial cuál es el mayor bien posible a través de esa vivencia conyugal y cuáles los resultados y consecuencias de esa sexualidad bien vivida en cuanto al valor de la sexualidad planteo una pregunta que no es mía sino que la he recogido de un autor llamado Cafarra que tiene precisamente un libro llamado la vivencia de la sexualidad o la sexualidad humana y me parece muy pertinente traer la colación porque nos hace reflexionar respecto a por qué razón yo tengo que vivir una sexualidad de forma ordenada porque es útil porque procuro un placer o porque en sí y por sí es buena y en este contexto pues cuando es útil si consideramos que porque es útil pues nos conlleva a que veamos en otra persona alguien alguien a quien yo puedo utilizar para los fines que yo considere pertinente si consideramos que es por el placer pues uso a la otra persona también acorde a la satisfacción de mis placeres si nos vamos a la tercera propuesta que es porque es bueno en sí y por sí pues eso ya va a un grado más allá de lo que he mencionado anteriormente pero obviamente para aquello necesita o precisa comprender a plenitud el sentido de esa sexualidad humana entonces nos podríamos quedar si nos quedamos con la primera de que es buena porque es útil en una norma utilitarista es decir usa lo que es útil en tanto y cuanto te sirve si nos quedamos con la siguiente que es el placer nos quedaríamos con una norma hedonista procúrate el máximo de placer con el mínimo de dolor pero si nos quedamos con una tercera que es es buena en sí y por sí misma la sexualidad pues nos orienta ya a una dimensión del amor es aceptar amar a la otra persona en sí y por sí y nunca hacer uso de ella para tratarla como si fuera fuente de placer para ti y entonces ahí esta propuesta nos lleva a reflexionar respecto a el valor que yo debo atribuirle al poder compartir mi vida o ser parte de la vida de otra persona ver esa dimensión esa deidad en la otra persona tener más cuidado en el trato con la otra persona entender que mi sexualidad y la sexualidad de la otra persona está para podernos potenciar como seres humanos y no está para hacer uso de ella de cualquier manera ahora bien la propuesta que plantea el autor es comprender que el sentido de la sexualidad también puede ser profundizada desde la fe pues una fe que lo que hace es fortalecer y llevar a la máxima plenitud todo lo que es la configuración del ser humano una fe que nos lleva a comprender o a desarrollar de mejor manera esa espiritualidad que tenemos aquí entra en juego también el hecho de poder comprender que no me puedo poner a un nivel del resto de la vida o sea a un nivel de una vida animal porque de alguna manera si bien es cierto compartimos ciertas cosas con los animales como por ejemplo si ponemos en un nivel taxonómico pues somos mamíferos si si ponemos en el fisiológico pues tenemos un organismo más o menos parecido si inclusive podríamos decir que lo que nos hace bien a nuestro organismo en alimentación también es decir compartimos ciertas cosas pero no nos podemos quedar a ese grado no nos podemos quedar a un grado solamente somático a un grado cognitivo psicológico tendríamos que irnos a esa dimensión espiritual que es la que realmente da plenitud a la vida humana es lo que personaliza al ser otra propuesta es que el hombre y la mujer participan libre y generosamente en la obra creadora de Dios nuevamente viene a colación el término libertad o mejor dicho el valor de la libertad y también de la generosidad estos dos concepciones hay que entenderlas claramente o hay que procurar reflexionarlas de mejor manera para comprender que una de las finalidades si bien es cierto la sexualidad es la procreación no solamente es la generación de un organismo vivo sino también es la creación y el origen de un ser que empieza a ser persona desde el primer momento de la concepción donde interviene el acto creador y donde interviene un espíritu en ese mismo momento que posee unas capacidades o unas funciones en latencia o sea todas las personas partimos de ahí y lo que somos ahora ya lo teníamos configurado desde ese momento nuestra parte espiritual cognitiva y personal que se ha ido desarrollando gradualmente entonces el hombre y la mujer están llamados a participar de forma libre no podemos ni siquiera mediatizar la sexualidad si cabe el término para tratar de dar respuesta a un desarrollo social a un desarrollo donde la procreación hay que generar hay que perpetuar la especie hay que tener un criterio mayor inclusive para entender que el traer a la vida un hijo comporta también brindarle todas las posibilidades para que pueda desarrollarse armónicamente el matrimonio constituye una unión de amor y vida entre un varón y una mujer que se apertura hacia una comodidad la comunidad precisa de ese entorno en el cual la célula principal como así lo tenemos percibido el fundamento de toda sociedad es precisamente esa entrañable unión entre personas que generan vida pero que no solamente generan vida sino que generan formación para la vida esa es la apertura a las que estamos llamados y que los hijos son reflejos del amor en su máxima expresión no son coincidencia no es un caso fuertuito son el reflejo del amor en su máxima expresión donde hombre y mujer se han compenetrado para desarrollarse para desarrollar un amor verdadero a manera de cierre es necesario conocer nuestra complejidad psíquica espiritual corporal ¿sí? pero entendiendo que el espíritu es el que alberga a las dimensiones que he nombrado el espíritu alberga y da sentido también a toda esta complejidad del ser humano no por nada se dice que pues la inteligencia está arraigada en el espíritu porque aunque todos seamos seres razonables tal vez pocas ocasiones actuamos con inteligencia entonces en orden a proporcionar la auténtica dirección y sentido a nuestra vida personal y comunitaria a nuestro comportamiento individual y social claro esto exige tener un compromiso conmigo mismo tener la valentía de asumir que tengo la capacidad necesaria para vivir a plenitud de esto y tener ese desarrollo y madurez emocional que me posibilite comprender mi contexto y extraer de ahí lo que me hace crecer como persona la espera es un don especial que enriquece la convivencia propicia armonía y felicidad tal vez uno de los equívocos que tenemos las personas es buscar la felicidad y ese buscar la felicidad nos traiga cierta complejidad porque tratamos de ubicar la felicidad en diferentes circunstancias de nuestro vivir ya sea en una genitalidad ya sea en una cosificación o ya sea tal vez en logros en logros que puedan tener la felicidad de alguna manera es entender ese día a día la felicidad es para vivirse día a día no es una meta no es una cima con C sino es un convivir cotidiano yo puedo encontrar la felicidad o puedo perdón vivir la felicidad en el momento mismo en que empiezo a desarrollar y me atrevo a desarrollar mi sexualidad con mi pareja en mi matrimonio en una etapa de juventud el saber que yo tengo que esperar el momento pertinente o que yo tengo que esperar a la persona con la que yo me voy a complementar en un desarrollo en un proyecto de vida común entonces eso es lo que la espera ese don me puede propiciar una armonía una satisfacción personal un desarrollo pleno una complementariedad con otra persona y sobre todo una satisfacción de que aquello que estoy viviendo lo estoy haciendo de una forma respetuosa y digna conmigo mismo dejo un epígrafo final para su reflexión pues para que puedan ustedes un poco luego conversar con sus profesores los profesores tutores que están presentes con ustedes procurarán también orientar orientarles en el diálogo en la discusión para poder sacar conclusiones a la final tal vez no es una jornada que pretenda dar respuestas a sus inquietudes es una jornada que de pronto está orientada y es más que está orientada a generar una reflexión de uno mismo está orientada a un cuestionamiento personal a una introspección de mí mismo respecto a cómo estoy viviendo esta sexualidad cómo estoy haciéndome más persona a través de esta sexualidad si estoy engrandeciendo mi dignidad o lo contrario esta jornada pretende que podamos reflexionar en torno a estas temáticas para que así podamos de forma conjunta y colaborativa pues apropiar cosas apropiar elementos apropiar conocimiento y experiencias de los otros compañeros y experiencias de todos los que están presentes para poder vivir de una manera más armónica más coherente más coherente y que a la final las consecuencias de esta comprensión y de esta vivencia sean pues el desarrollo pleno y armónico de los hijos de mi familia de una sociedad que precisa que pongamos mayor énfasis en estas temáticas que nos comprometen a cada uno pues nada más en este momento les agradezco a ustedes por su atención espero haberles dejado algunas pinceladas de este libro que les permita un poco direccionar el trabajo que van a hacer con sus profesores con los talleres que se tienen preparados y nada pues les deseo una buena jornada de aprovechamiento y de formación mutua de tener alguna inquietud pues estoy a su disposición muchas gracias entonces vamos a dar paso ya a los talleres con sus profesores tutores pues nada les deseo una buena jornada procuremos exponer nuestros argumentos procuremos exponer nuestras inquietudes porque la vamos a ver la valía de esta jornada pues radica en ustedes en todo ese deseo de poder aprender y apropiar conocimientos y experiencias para una formación integral una buena mañana para ustedes y pues que les vaya de lo mejor en la jornada vamos a ver vamos a ver Gracias.